Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderlo saludar en esta nueva emisión de miércoles 27 de julio. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna del acontecer local, estatal, nacional e internacional. Comenzando con la información de mi compañero Daniel Sandoval, ayer martes por la mañana, familias de escasos recursos recibieron los apoyos económicos del programa del gobierno federal denominado Oportunidades, que comprende el bimestre marzo-abril. En esta entrega se vieron beneficiadas un total de 274 personas. El presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, precisó que con la entrega de 274 apoyos de Oportunidades a los habitantes de ejidos de Nuevo Laredo adscritos a ese programa federal, se cumple una importante tarea en la procuración de una mejor calidad de vida. El alcalde destacó que los apoyos es cada uno por un monto de 1.250 pesos y que corresponde al bimestre de marzo y abril. Pasando ahora con la información de Perla Martínez, en lo que va del año se tienen registradas 400 solicitudes para la adquisición de una casa por parte del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, de las 500 viviendas populares que serán construidas por el gobierno del Estado. Carlos Cantú Rosas, titular de este instituto, señaló que posiblemente para octubre o noviembre se iniciará con la urbanización de los terrenos en donde irán asentadas las casas, cuya inversión será de 25 millones de pesos. Para adquirir una casa, usted puede acudir al instituto y llenar una solicitud para el estudio socioeconómico, llevar la credencial de elector, acta de nacimiento, comprobantes de domicilio, de trabajo y de dependientes económicos si es que los hay, así como acta de matrimonio si están casados. Para mayor información sobre los diferentes trámites que se realizan, los interesados pueden acudir a Avenida Guerrero, 1500, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para estar en contacto con nosotros, nos puede llamar a la línea líder, el número es el 711-2222, o bien nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos encontrará como Líder Laredo y en Twitter nuestro usuario es Líder-web, así que aquí estaremos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias. Continuando ahora con la información de Erika Morales, el arribo de paisanos no ha sido como el año anterior, ya que los números que arroja Aduana da a conocer que a pesar del inicio del programa paisano, no ha sido tan numeroso las personas que quieran ingresar a territorio mexicano. César Montoya, subadministrador de la Aduana del Puente 2, explicó que en lo que va hasta el pasado domingo 24 de julio, han otorgado por esta frontera 7,806 permisos de internación para paisanos. Agregó que tan solo el 2 de julio fue cuando repuntó el número de permisos, entregando 973 frente al año pasado, el mismo día en donde se otorgaron 793. En cuanto a las cancelaciones de permiso, hasta el 24 de julio se han otorgado 8,419, mientras que en el mismo mes de julio del año pasado fueron 12,555 cancelaciones. En otras noticias, con la información de Daniel Sandoval, según pronósticos emitidos por el Departamento de Protección Civil Local, las altas temperaturas continuarán en los próximos días, mismas que rebasarán los 40 grados centígrados durante el día, mientras que por la noche permanecerán alrededor de los 26 grados. Ante ello, se exhorta a la ciudadanía a tomar sus debidas precauciones. Juan Ernesto Rivera Gómez, director de esa dependencia, mencionó que hasta el momento no se tiene ninguna posibilidad de lluvias, lo que provocará que el calor se muestre más intenso. El funcionario agregó que se esperan todavía muchos días con temperaturas de alrededor de los 42 grados, lo que puede provocar golpes de calor o deshidrataciones, sobre todo en menores de edad y personas adultas. Entre las recomendaciones que hizo se encuentran las de vestir con ropa clara y de preferencia cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero, usar bloqueador solar y mantenerse bien hidratados, sobre todo estar al pendiente de los niños y adultos mayores, que son los grupos más vulnerables. Para las personas que trabajan al aire libre, se les recomienda que deben descansar por lo menos 15 minutos por cada dos horas de trabajo. Pasando ahora a la información estatal, el secretario de Educación, Diodoro Guerra Rodríguez, dio a conocer que gracias a la política educativa del gobernador del estado, Ejidio Torrecantú, Tamaulipas posee una cobertura de planteles del nivel superior que lo ubican en el cuarto lugar a nivel nacional. La entidad cuenta con una cobertura de 94 instituciones de educación superior que se reflejan en 193 planteles, mismos que ofrecen 1.230 carreras profesionales para la comunidad estudiantil de Tamaulipas. En este indicador, Tamaulipas solo es superado por el Distrito Federal, por Nuevo León y Sonora. Es pertinente destacar que la población demandante de educación superior en las dos primeras entidades es mayor que en las que se ubican en los lugares tercero y cuarto. En otro tipo de información, recientemente la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Tamaulipas, Dinora Blanca Guerra Garza, se reunió en Ciudad Madero con más de 30 representantes de organismos no gubernamentales como parte inicial del trabajo de organización para involucrarlos en estrategias que el gobierno del estado diseñó para el combate de la pobreza. La funcionaria expuso la importancia que tienen para el gobernador Ejidio Torrecantú las organizaciones de la sociedad civil a las que apoyará para que continúen con su labor humanista que contribuye día a día al fortalecimiento de la entidad. La secretaria reconoció a los asistentes como grupos cercanos a la comunidad y conocedores de sus carencias, motivo por el cual los invitó a participar con la Administración Gubernamental 2011-2016 en acciones que se deban, se requieran y se deseen hacer para lograr un Tamaulipas más fuerte. Los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. El día de hoy les recomiendo que no se pierda a las 3 de la tarde el programa Meta con la conducción de mi compañero Justino Silva, quien tendrá como invitado al campeón mundial en peso Super Mosca. Él es José Matador Cabrera y a lo largo del programa conoceremos de su historia, su trayectoria y sus proyectos. De igual manera a las 5 de la tarde no se pierda el programa Líderes con la conducción de Marco Martínez y tendrá como invitado a Roberto Gómez Zapata, subdirector de ecología y cambio climático. Estos y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal In-U-Stream, el cual es Líder Informativo TV y a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información nacional? La Secretaría de Salud Federal está a la espera de 3 millones de dosis para combatir el sarampión en toda la República Mexicana. Estas dosis son para los 2.5 millones de personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo, al no tener una segunda dosis contra el virus de sarampión. Los adolescentes de más de 12 años y los adultos menores de 39 son los más vulnerables, por lo que la vacuna se está aplicando principalmente a este grupo. Sin embargo, también se está solicitando a los padres de familia revisar las cartillas de vacunación de sus hijos para así poder verificar que cuenten con la vacuna y el refuerzo que se aplica en el primer año de vida y posteriormente a los seis años. Mauricio Hernández, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, indicó que las vacunas continuarán aplicándose en el Distrito Federal y la Terminal Aérea durante los 42 días siguientes como parte del cerco sanitario instalado por la Secretaría de Salud, luego de que una pequeña de nueve años y nueve meses trajera la enfermedad de Francia en un viaje a nuestro país. En más información, un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter se produjo en la región de Baja California el día de ayer, así lo informó el Instituto Geológico de Estados Unidos. El sismo tuvo un epicentro a una profundidad de 10.2 kilómetros en el mar de Cortés y se localizó a 87 kilómetros al sudoeste de la localidad de Los Mochis, en Sinaloa, y a 1.093 kilómetros al sureste de Tijuana. Fuentes del sismológico explicaron que el temblor con una profundidad de 10 kilómetros no tiene capacidad para generar un tsunami, dado que el fondo marino se mueve lateralmente. El sismo se produjo en la frontera entre las dos grandes placas que se encuentran en la zona, la del Pacífico en la franja de la península de Baja California y la de Norteamérica, que está del lado continental. En el acontecer internacional, el presidente estadounidense Barack Obama advirtió que Estados Unidos enfrenta el riesgo de una profunda crisis económica si el Congreso fracasa en elevar el techo de endeudamiento en nueve días más. En un discurso a la Nación, el mandatario dijo que los ojos del mundo están ahora sobre Estados Unidos ante la posibilidad de que por primera vez en su historia no pueda pagar sus obligaciones con sus acreedores. Obama señaló que si bien ningún partido está libre de culpa frente al masivo déficit presupuestario que enfrenta el país, la actitud de los republicanos en el debate actual ha sido intransigente. Recordó que la única razón por la cual un consenso a favor de un paquete balanceado ha fracasado es por la insistencia de un significativo número de legisladores de ese partido por una posición que favorece solo recortes en el gasto del gobierno. Ahora vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damián Aviña quien ya nos tiene listo el reporte del clima. Adelante Damián. Gracias Nadia, esta es la información meteorológica para hoy miércoles 27 de julio aquí en ambos laredos. La mínima para hoy se presenta de 26 grados centígrados, 79 en la escala Fahrenheit. Por su parte la máxima esperamos una temperatura de 43 grados centígrados y 109 en la escala Fahrenheit. Las condiciones de cielo, un cielo parcialmente nublado durante todo el día. Es todo por hoy en la información climatológica Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Damián. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información deportiva con Alma Blanco? Alma, ¿qué hay para hoy? Gracias Nadia, te saludo con muchísimo gusto el día de hoy, igual a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Líder TV. El día de hoy esta es la información en los deportes. El legado deportivo que dejó Leopoldo Pueblo Escamilla vivirá eternamente en el corazón de su familia y de todos los neolaredenses. El destacado piloto falleció ayer a las 7.30 horas luego de una intensa lucha contra un severo cáncer de cerebro que apenas le había sido detectado el pasado 13 de julio. Polo fue un digno representante de Nuevo Laredo en múltiples ediciones de la carrera panamericana. Esta mañana, Polo Escamilla recibirá una misa de cuerpo presente a las 11 horas en la Catedral del Espíritu Santo. Pasando a otro tipo de información, en la información internacional, destaca Jonathan Dos Santos en el triunfo de Barcelona. El juego de semifinales de la Copa Audi, Barcelona pasó a la final tras vencer en una tanda de penales 4-2 al Internacional de Porto Alegre. Pareciera ser que la suerte está del lado de los Dos Santos, pues Giovanni Dos Santos firmará por el Sevilla por las próximas cinco temporadas el próximo 2 de agosto. No hay nada concreto, pero al parecer el acuerdo con el mexicano ya es total y solo falta acabar de pulir los detalles de la operación con el Tottenham. Esta es toda la información de los deportes. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Alma por toda tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.